Hola, les voy a mostrar en este vídeo pasteles de Masha. Masha y el oso. Bueno, aquí no está ni Masha ni el oso en este pastel, pero tiene mucho que ver los colores, la decoración. ¡Qué pastel tan grandote! Aquí sí están. El oso y Masha. Miren, para un cumpleaños de tres añitos. Con florecitas, arbolitos. El oso. Así como que está teniendo el número de la cumpleañera. Y vean, Masha. La casita, el bosque, los árboles. ¡Las uñotas! Del oso. Un pedicure, por favor, osito. Un pastel más pequeño, rosita. Hay de todos gustos. Grandes, chiquitos, más elaborados, más sencillos. Miren aquí. ¡Qué bonito! Todos los detalles de los pasteles. Tan lindos. Miren este, la casita para cuatro añitos, Domenica. Miren aquí el oso. Y también las uñotas del oso. ¿Qué tal? ¡Ay, qué bonitos! Aquí en color verde el pastel. Miren el tronco del árbol. Florecitas. Miren, salió como de... Es como un... Un bote rosa. ¡Guau! ¡Qué lindos! Muy lindos los pasteles. ¿Serán galletas estas? ¡Ay, rosa! Un rosa bien fuerte. ¿Es un rosa? Sí, fuerte. Rosa lindo. Barbie. Pero no es Barbie, es Masha. Con la escalera. ¡Ay, un añito! ¡Qué hermoso! Este en dos tonos de rosa. Más sencillo. Este es el pastel y ya nada más le pones esas decoraciones. El nombre se comerá o no se comerá. Quizás no. A ese es igual que el número. No, no se come. Nada más el puro pastel. ¡Ay, pero qué belleza! ¡Miren este! Muchas florecitas. Casita, osito. ¡Qué belleza! Verde y azul. ¡Qué hermosos! Rosa. Ese rosa sí está más fuerte. Fucsia ya será, ¿no? Dos añitos. Miren este también. El pastel se hace y nada más se ponen las decoraciones. ¿Qué tal? ¡Qué bonito! El nombre de la festejada y cuántos años cumple. Y yo espero que te gusten mucho, mucho estos hermosos pasteles. ¡Gracias! ¡Gracias!